¿Vosotros sois también de los que cuando viajáis os gusta visitar los cementerios? Pues este es probablemente el cementerio más bonito de Japón. Se llama Okuno-In y está en la montaña sagrada de Koyasan, a unos 90 kilómetros al sur de Osaka. Tiene unas 200.000 lápidas comidas por el musgo, en un entorno de paz y silencio que enamora y con cedros japoneses de más de 60 metros de altura y 600 años de antigüedad. Hasta Okuno-In vienen peregrinos desde todo el país ataviados de blanco para visitar la tumba del monje que fundó una de las principales escuelas del budismo japonés. Si buscas un sitio especial en Japón, no te pierdas Okuno-In, en la montaña sagrada de Koyasan. Además, la visita es gratuita.